Hola, nos encontramos aquí en la Universidad de Ocarina Herrera, en el manejo docente de investigación, y os vamos a hablar sobre la cetosis. Estos son mis compañeros, ella es Aron, él es Carlos y yo soy San. Os vamos a explicar la exploración física, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención sobre este tipo de patología. La cetosis se define como un aumento de los corpos cetóricos en los líquidos orgánicos y es una enfermedad multifactorial muy propia de las vacas tractantes. Los síntomas que observaremos serán letalgia, previa de apetito, hipoglucemia, cetumburia, cetonevia, a veces síntomas nerviosos y una disminución de la producción. Estas son las formas típicas en vacas de lactación. Estos son los trimestres, hasta los 100 días, 200 y 300 días. Esto es la ingestión de mega calorías al día. Muy bien, esta gráfica representa las energías necesarias que necesitaría la vaca. Esta línea refleja la energía que puede consumir la vaca y esta línea representa las reservas que tiene la vaca en muchos periodos. Bueno, como puedes ver, durante los 10 días o hasta los 10 días, los requerimientos energéticos no pueden ser cubiertos por la ingestión de materia seca de la vaca. Por lo tanto, las reservas energéticas de la vaca irán disminuyendo. ¿Esto cómo lo vemos clínicamente? Es una pérdida de queso diaria porque tenemos un déficit que la vaca no puede cubrir con mucho que coma porque su capacidad de ingestión no llega a los mínimos que necesita en el periodo de lactación. Conforme va avanzando la lactación, esos requerimientos energéticos se van acumulando y lo que tenemos es que las reservas energéticas van aumentando conforme vamos avanzando los periodos. Entonces vemos que al final, en el último tercio de la gestación, las reservas energéticas son máximas. En casos de coglucemia, empiezan a acumularse los líquidos orgánicos el acetacetato, beta-hidroxibutirato, que en la extraoxidación se produce la acetona y el isopropanol. Bueno, la densificación más general consiste en hacer en diferenciar acetosis clínicas de astroxibutirato. La diferencia primordial básicamente es la medición del beta-hidroxibutirato, el BHB, que no es ni más que menos que un cuerpo cetónico producido en casos hipoglucemia. Si las mediciones dan más o 1 de 3 minimoles por litro, decimos que tenemos una cetosis clínica con síntomas clínicos y estos son los casos graves. Son menos frecuentes, un 5%. Luego pasamos a las cetosis subclínicas, donde el BHB es menor o igual a 1,4 mm por litro. Estos son los casos graves, porque son los casos más difíciles de medir y donde más pérdidas psicológicas producen, como desplazamiento del vaso, pérdida de dinero, desminución de la producción, metritis, reticciones de placenta y, por ejemplo, da lugar a una cetosis clínica. En esta gráfica podemos ver la prevalencia de la cetosis. Aquí observamos que la mayor incidencia ocurre en la primera semana de lactación, que es cuando las necesidades energéticas son máximas en la lactación. Bueno, seguiendo con las clasificaciones, podemos dividirlas en primarias o secundarias. Las primarias son producidas por una deficiencia de glúcidos y lípidos que hacen que se produzca la monofrenación de ácidos grasos. Luego, las secundarias es porque aumenta el requerimiento energético, que eso es debido, en muchos casos, a polioptologías. Luego tenemos otro tipo de clasificación de la cetosis, que puede ser tipo 1, tipo 2, tipo 3. El tipo 1 es la que se produce en vacas lactantes al inicio de la lactación, de las dos a las 6 semanas. Luego, el tipo 2 es en vacas y gamograso, que ha sido formada por una mala gestión de alimentación y han salido vacas gruesas. Y luego tenemos el tipo 3, que son en silos cultíricos, que son silos mal manejados y que producen esas intoxicaciones a las vacas. Bueno, aquí estamos con las vacas. Hemos cogido unas pocas vacas, hemos puesto las jornalizas y vamos a valorarlas singularmente a cada una. Abriamos la puerta. Como puedes observar, esta es una vaca, más o menos que la condición corporal es el 3,5. Es lo que tenemos que tener. Bien, ahora mi compañera irá diciendo más o menos en qué hay que fijarse. Tenemos la tuberosidad isquiética, la tuberosidad coxal, los procesos espinosos y la base de la cola. Es lo que más se puede ver así a primeras. Bien, esta condición corporal es muy buena y se tiene que marcar más o menos, de una forma bastante normal. Luego, vamos a pasar a una vaca que tiene una condición menor, de 2,5. Como podéis ver, todo se marca muchísimo más. Está más pronunciado. La tuberosidad coxal, la tuberosidad isquiática, los procesos espinosos y la base de la cola están muchísimo más marcados. A la vez, a diferencia de la vaca que hemos mostrado anteriormente, podemos ver que se le marcan los procesos transversos aquí. Y esto nos indica que la vaca tiene una menor condición corporal, por eso le hemos dado una condición corporal entre un 2,5 y un 3, debido a los procesos transversos que no deberían estar marcados. Bien, ahora vamos a ver la vaca un poquito más gruesa, de nivel 4, donde todo se marca muchísimo menos por no decir nada. Aquí ves que la base de la cola está igualada, la tuberosidad isquiética y coxal apenas se notan, los procesos espinosos y transversos tampoco. Como podemos ver, el espacio entre el proceso espinosos y la tuberosidad coxial, en vez de estar en una forma cóncava, está más bien convexa, como podemos ver aquí también. Esto indica que la vaca tiene un peso aumentado y por eso una condición corporal de un 4. Bien, lo que hay que acabar de decir es que la condición corporal, la valoración, varía desde 1 hasta 5, donde 1 está extremadamente delgada y donde 5 está extremadamente gruesa. 1, habría que ver alguna patología o proceso sistémico, o 5, la ración o básicamente el manejo de la vaca o conjunto de las mismas. Esta valoración de la gráfica que relaciona la evolución de la condición corporal respecto a las semanas. Como podemos ver, hasta los 8 días la pérdida de la condición corporal es máxima, que son los momentos más peligrosos. Y bien, aquí tenemos una especie de rangos donde podemos seguir manejando esa condición corporal. El rango ideal es una valoración desde 4 hasta 3 y medio de la condición corporal. Estas valoraciones son las óptimas. Pero, si nosotros cuidamos de la condición corporal, el secador, por ejemplo, tenemos lo que es la curva amada, que es el rango descoperable, que es donde empezaríamos en una condición de 3 y medio o menos y bajaría hasta 2 y medio o hasta donde sea. Y este rango ya es el desvalorable y el que lo buscamos. Vamos ahora acá en el potro que es perfecto para hacer una buena exploración física. No hay que olvidar que una exploración física tiene que ser sistemática, ordenada y completa. Pero, como estamos en el supuesto caso de cetosis, vamos a centrarnos solo en aquí dos síntomas que sean muy específicos de la enfermedad dicha. Bien, lo primero sería valorar la deshidratación, que puede ser valorando la densidad de cloro muscular. Otro puede ser valorando las mucosas, que serán más secas o, por ejemplo, el tiempo de renalo capilar sería mucho menor. Luego podemos irnos a plique cutáneo, que también sería el tiempo de volver a normal, que estaría más aumentado. Por ejemplo, en este caso está perfecto. La condición dental, porque si tiene cualquier diente roto o que se está astillado, no comerá y es hecho ahora que no coma, fomentando la aparición de una enfermedad. Otra característica importante es el olor a cetosis de la nieto de la vaca. Entonces podríamos ver oliéndolo o ya podemos mirar incluso los dientes. La frecuencia cardíaca, que en este caso no debería estar aumentada, así como la respiratoria, pero la respiratoria la vamos valorando mientras hacemos la respiración física general. Ahora pasaremos a la valoración ruminal, donde los sonidos ruminales tienen que llegar a ser entre uno y dos por minuto en la auscultación. A ver, compañeros, está valorando. Y luego, después de esto, pasaremos a hacer la valoración térmica, que es básicamente poner un termómetro a nivel rectal. No hay que olvidar que el termómetro tiene que contratar mucosa para que la temperatura sea específica. Y, por supuesto, hay que lubricar el termómetro, claro. En las vacas puestas en las torladitas, vamos a hacer una valoración general del pelo, donde, si tienen diarrea, de cómo toda la zona de la cola estará manchada de heces. El problema de las heces es que se adhieran a heces más secas. Por ejemplo, aquí podemos ver la hez que tiene una consistencia más seca. Ahora vamos a proceder a la valoración de orina, sangre y leche para ver si se encuentran cuerpos cetónicos. La técnica más frecuentemente utilizada es la de sacar sangre de la vena cocigia, que es la vena que sale de la cola. Aquí mi compañera va a proceder a la extracción de sangre para valorar los cuerpos cetónicos y la tira de orina. Al simulacro de sacar sangre de la vena cocigia, entonces levantaríamos la cola y extraeríamos la sangre para así poder valorar si hay presencia de cuerpos cetónicos. Después, como mi compañera ha dicho, el siguiente diagnóstico sería con una tira de orina. Esto nos muestra unos valores como la glucosa y si hay cuerpos cetónicos presentes. Y esto nos ayudaría para el diagnóstico de nuestra enfermedad. Después, también otra forma de diagnóstico sería en la condición de la leche. Entonces, pues sacaríamos, bueno, leche de las ubres y así podríamos valorar también la condición de la leche y podríamos encontrar cuerpos cetónicos en el caso de que la enfermedad de cetosis fuese positiva. Un tratamiento rápido a nivel de campo sería restableciendo el alimento de nuestras vacas y también tratando las enfermedades primarias. No hay que olvidar que hay que tratar también la cetonemia y la hipoglucemia y planear una buena actuación a nivel de rebaño. Vale, los tratamientos efectuales en casos clínicos serían soluciones de glucosa o dextrosa, precursores de la glucosa como el propilinicol que sería una dosis de 250 a 400 cm³ dos veces al día vía oral y de 3 a 5 días. Luego, por último, glucocorticoides de hexametasona intrapuscular. Una dosis y en el caso de que fuese necesario se repetiría a días siguientes, es decir, al de 24 horas. Bueno, a la hora del diagnóstico hay que tener en cuenta que hay ciertas cetosis más extrañas. Por ejemplo, las cetosis con síntomas nerviosos, que son las cetosis más agudas o más bajadas en el tiempo. Luego, hay otras cetosis importantes que son las producidas en lactación. Estas cetosis son muy graves y lo que hay que hacer sería inducir al parto o un tratamiento intensivo. Luego, las cetosis crónicas siempre se producen en el mal manejo, como os he comentado antes, en el mal manejo de la rotación. Bueno, en el tratamiento de la cetosis subclínica tenemos tres formas principales. El propilicol, que en la dosis son 300 centímetros cúbicos de la zandía por vía oral durante 5 días. Y pagaremos el tratamiento hasta que el metedicotilato desnuele de 0,2 miligramos por litro. Luego tenemos el isabor, que es propilato sódico, que se toma muy bien y nos da color a canal. Luego tenemos los vuelos de la benzina, que es un inóforo, que atira en forma ruminal, aumentando la proliferación de bacterias final negativas, que disminuyen las concentraciones de acetona y el mutilato. Y promueven la formación del propilato. El tratamiento se suele dar dos o cuatro semanas antes del parto. Bueno, a la hora de prevención tenemos cuatro pilares esenciales. Es reducir el estrés posparto, eso es vital porque mediremos la movilización de los grasos. Luego, reducir o tener controlada la dieta del preparto, que es básicamente controlar los niveles de grasas y de proteínas. Y no utilizar proteína y un buen nivel de energía en la reacción. Luego tenemos en grasas, que tenemos una incidencia, establecer protocolos de diagnóstico general para todos los rebaños. Como hemos visto antes, por ejemplo, por una estraestación de sangre y medir los cuerpos cetónicos. Y luego, el manejo. El manejo del periodo seco. En el periodo seco la vaca no puede perder ni mucha condición corporal ni encarnar mucha condición corporal. Y otra técnica que podemos implementar en la reacción es poder, por ejemplo, poner mucha más fibra digestible. En el periodo seco la vaca no puede perder tiempo para el momento en la reacción. Ahora veremos, ¿qué pasa? studies novelos que tenemos en la reacción del periodo seco. Y totalmente, va a время de la reacción. En un periodo seco. En cuantomos a medir el ello, ¿y? Dr. Zéma a TV Life tendrá que loan? Creo que minha resistencia dor sevent Isngro. Gracias.